De ser un proceso lento y engorroso a dictar veredictos de manera exprés, así ha sido el estrepitoso cambio en los juicios por violación en Bangladesh, donde hasta hace algunos meses las víctimas tenían que esperar años para quizá ver justicia. Las masivas protestas en Bangladesh por los abusos contra las mujeres, tras hacerse viral un video de una violación en grupo, ha hecho que de la noche a la mañana el proceso de los juicios a presuntos violadores hayan cambiado tanto. A raíz de las protestas, el 12 de octubre el gobierno enmendó una ley que introducía la pena de muerte por violación, mientras que algunos tribunales reaccionaron a la presión social, acelerando los procesos judiciales. El primer récord lo batió el 19 de octubre un tribunal del Distrito Meridional de Bajerat, que en una semana condenó a cadena perpetua a un hombre por violar a una niña de siete años. Un mes después, otra corte del país batía el récord al condenar en tres días a cadena perpetua a un profesor de una escuela coránica por violar a una estudiante. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por algunos abogados y acusados, quienes aseguran no disponer de tiempo suficiente para defender a su cliente, y alegan que incluso no se han seguido los procedimientos formulados por instancias superiores, como la necesidad de haber realizado una prueba de ADN. Pero ellos no son los únicos que califican de alarmantes los juicios express. Propios activistas y defensores de derechos humanos afirman que si el veredicto se da demasiado rápido, la posibilidad de injusticia sigue siendo alta, por lo que la búsqueda de justicia no se estaría logrando.